Ven para acá. Bueno, estamos aquí en la antesala de lo que es esto. Se supo definitivamente lo que nosotros estábamos advirtiendo. Usted lo escuchó cuantas veces, pero nosotros no podíamos decirlo oficialmente porque no estamos autorizados para ello, pero aquí está el personal, el personal jefe de las diferentes áreas del Departamento de Salud Municipal. El alcalde va a dar un punto de prensa con el director de salud y no sé de verdad si va a haber un alto parlante, pero se están preparando precisamente para dar la información. Y los pasos que vienen, salimos con la nuestra. Tanto insistimos, tanto hablamos, hasta que Lautaro salió con la suya. Lo importante de todo esto es saber cuánto tiempo va a durar. Yo quiero advertirle que, por ejemplo, Villarrique partió haciéndose lo simpático y terminaron, llevan un mes. Y nosotros no quisiéramos quedar en lo mismo. Está el alcalde aquí listo para dar un punto de prensa y más que un punto de prensa en la información que corresponde. Bueno, buenos días, amigos de Lautaro, tanto de la Organidad de Piñalmón y del Instituto Rural y de la Agenda de Eugenia. Para nosotros es una noticia no esperada. Hoy día Lautaro entra en la escena, a contar de este día sábado. Acabamos de escuchar el ministro, la ministra de Salud, la doctora Teresa, a donde nos comunica que, a contar de este sábado, a contar de las 5 de la mañana, echamos cuarentena por la cantidad de personas contagiadas. Hoy día la ciudad de Lautaro tiene 39 personas en la ciudad. Y en el sector rural, en el sector del campo, 61 personas. En Piñalmón, 3 personas. En total tenemos 103 personas, hoy día, con casos activos, que pueden contenerse en cualquier momento. Más de 4 personas con ventiladores mecánicos en el hospital. Por lo tanto, es una noticia que la gente, de verdad que lo sentimos mucho, porque hay mucha gente que está preocupada por el tema de salud. Sobre todo la gente que vive en un sueldo equidísomo, que trabaja temporero. Esa gente no va a poder salir nadie a la calle durante dos semanas. Porque la cuarentena se veía venir. Siempre decíamos a las personas, a través de los medios de comunicación, de la radio, de la obra, de la prísima, y también los que le dan la edición nuestra y también los que cambian. Y que está aumentando cada día más. Hoy día me acompaña parte del equipo de jóvenes, y la gente mía, de la profesión primaria de salud de Lautaro. Donde es preocupante, pero también nos da fuerza para salir adelante. Y invito a la ciudad de Lautaro a que entienda que de una forma también tenemos que cuidar nuestra salud. La vida de un niño, la vida de una persona adulta o de un adulto mayor, es tan importante como para quedarlo en casa. Eso no tiene ninguna salvación si la persona se muere, se va a este mundo. Por lo tanto, tenemos que trabajar unidos para poder salir de esta pandemia que está afectando a nuestra comuna, a la región, especialmente a nuestra comuna de Lautaro. Alcaldía, ¿qué se ve que la gente no haya hecho caso, haya hecho caso omiso a su petición y a la gente de las autoridades sanitarias para quedarse en casa, para tomar las medidas de resguardo necesarias, para no llegar precisamente a este punto? ¿A qué lo dijiste? Yo creo que la gente no ha valorado, no le ha pasado a ellos, hoy día está en condición, digamos, del colegio. No ha vuelto a ninguna familia, seguramente, a alguna persona que hoy día sale a la calle como si no pasara nada. Hoy día la gente, cuando va al banco, cuando va a Tiena Tiende, cuando va a la compensación de los héroes, o van los solventados, y se espera en gran cantidad con sus familias, con sus chicos, con la escuela. Y eso no puede ser, se venía, venía, estuvimos a punto de salir de esta pandemia, pero hoy día pasamos a fase 2, y en la fase 2 estábamos a punto de pasar a cuarentena. Yo solo decía a ustedes también en la radio que había que cuidarse, había que cuidarse. Nosotros vamos a seguir trabajando, como municipalidad tenemos que seguir trabajando, la ley lo dice así, pero vamos a trabajar internamente, no vamos a estar atendiendo, porque hay muchos trámites que la ciudad no puede parar. No podemos estar, el equipo COVID del municipio va a salir siguiendo otra vez igual. Vamos a tener que hacer turno, porque también ellos, ellos también salen constantemente, ellos han regado su vida, los funcionarios que se levantan en salud, las enfermeras, los paramélicos, los doctores, o los hijos que trabajan, han regado su vida, también el equipo municipal, el equipo de educación igual. Todos son muy importantes, son muy importantes más allá de esta pandemia. Alcalde, hemos podido ver que falta, sabemos que falta personal de carabineros, que se incluyeron 100 fiscalizadores, falta, según su entender, más carabineros, falta más policía, ¿ha recordado también esta ciudad, por las cuarentenas que ya vivimos los fines de semana pasados? Nosotros nos hemos mandado cartas para todas las partes, digamos, pidiendo más de 4 policías. Hoy día tenemos 54, también el doctor, creo que 54, o 54, pobres, estén con carabineros, en algún, tres clientes, y más lo que están cuidando algunos sectores, digamos, estos mercancos y las ciudades. Por tanto, es muy poco contingente el cuarto policial. No puede ser que una comuna tan jugante, de tanto una ciudad que la quinta comuna más grande de la Junta de la Avenida tenga un cuarto policial tan poco. Hemos mandado cartas para todos lados y no hemos tenido respuesta. Esto creo que puede ser la posibilidad que nos manden más los cuartos policiales. En investigaciones tienen 22 funcionales, a donde la Bicol, las otras localidades son Apertienco, Carmarino, Bicol, también Lautaro. Por lo tanto, es un tema que es un tirón también de oreja para las miembros de las discusiones que tienen que ver con los cuartos de seguridad de las personas. Nosotros necesitamos más de los cuartos policiales. Los inspectores, efectivamente, los inspectores podríamos haber capacitado 10 personas que salían a contacto el lunes con sus credenciales de la calle. Pero hoy día fue un peso mucho más allá. El gobierno dijo que Lautaro estaba en cuarentena como día al día, en Bicol, en Paré de las Casas, también en Muco y en Anifre. Hoy día no se va a estar en cuarentena. Alcalde, con respecto al comercio ambulante de Lautaro, yo creo que es el llamado un indicero no solo. Lamentablemente, el comercio ambulante va a tener que salir de las calles producto de esta cuarentena, que es una medida que también había preocupado mucho. En este caso, usted como alcalde, y era una de las personas con las cuales estos inspectores vienen a comenzar a trabajar en día de hoy. Mira, todos tenemos derecho de dinero. Bueno, tenemos derecho a partir de nuestra familia. Yo preferí que la gente pueda, bueno, se formular también lo que está en cuarentena. Pero hay que ser los inspectores por precauciones. Hoy día, esa gente que viene a vender, en cierto lugar tiene que ir a su casa. Todo lo que quiera. Hoy día, solamente los locales, digamos, de emergencia, de primera vez que van a poder abrir. Pero hoy día, la cuarentena es mucho más seria cuando están los administradores al domingo. Por tanto, hoy día va a estar mucho más pequeño y más recuerdo especial. Y los otros, si no tienen permiso para poder salir a clicar, es un tema complicado porque estamos en cuarentena. Es un tema que nos lo dictó el alcalde. Por eso, no tenemos las funciones y la facultad para poder adoptar el cuarentena. No es una facultad que tenga el alcalde para declarar cuarentena a autor de comillas. Decirle a la ciudadanía alcalde que los supermercados van a continuar funcionando en forma normal. Por lo tanto, evitar a las generaciones de públicos en estos momentos que vayan, ¿cierto? Para poder adquirir cosas básicas para la casa ya que esto comienza el día sábado a las cinco de la mañana. Efectivamente, los supermercados van a poder abrir. Pero les pido los supermercados y les pido, y voy a ser bien responsables, que les pidan tu salto de conducto para poder salir a juntar. La persona que esté en un supermercado, que no tiene salto de conducto, no puede empezar en un supermercado. Por lo tanto, el supermercado tiene que ser responsable. Aparte hay que tomar las temperaturas y también que usen también gel. Porque no es solamente ganar a producto de las cosas que venden, que también es cuidar la seguridad y la vida de las personas que vienen a comprar el supermercado. Alcalde, sabemos que hay muchas actividades públicas, que te encabeza, todas aquellas y hasta sus tendrías a contar este día, ¿no? Bueno, hoy día, la mañana, partí muy temprano cuando me quedaba, cuando estaba en el campo, he estado diciendo a las personas, pero a contar del lunes, del sábado, yo no puedo salir tampoco también, a la reunión tampoco, me tengo que ir a la comuna, salir a distintos lugares, pero también voy a estar más en la oficina, porque tengo que preocuparme también, que la oficina siga funcionando, que el equipo de salud siga funcionando, y también el recuerdo también se cumple. Gracias, alcalde. Técnicamente... ¿Podemos conversar con Roberto Morales? Sí. Perdón. Técnicamente, justo quería consultar a don Roberto, ¿se puede? ¿No puede? Técnicamente, ¿qué significa, en definitiva, esto para la comunidad? Porque podemos hablar de cuarentena y de muchas cosas, pero la gente que lo entienda y sepa, más que un llamado, un grito a esta hora, ya porque lo que estamos viviendo es... Ricardo, las personas hoy día se dan cuenta que estar en fase 2 o estar en cuarentena es un cambio tremendo. O sea, la cuarentena es para estar en su casa, no es para andarse paseando, estar sentado en la plaza, comerse un rico helado. No, la vida hay que vivirla de otra forma. Hoy día, la vida de una persona es tan importante, por eso que hoy día hemos aumentado la cantidad de contagiados hoy día con el COVID. Tenemos más de 100 personas, nunca la hospital había tenido más de 100. Somos 40.000 habitantes, pero hoy día no lo hemos cuidado. Hemos sido irresponsables. Hemos sido irresponsables. Bueno, a veces salimos a comprar todos los días y no salen una sola persona, salen dos o tres y la familia. La familia. Entonces, la familia. Y eso no puede ser. Voy a dejar a Roberto también que le pueda, a Roberto, al jefe de salud, que le pueda también explicar cómo va a funcionar el equipo de salud, atendiendo igual, si no podemos dejar de no atender el equipo de salud. Con Roberto Morales, director de salud. Roberto, bueno, ¿qué significa retroceder desde el paso 2 a esta cuarentena que lamentablemente muchos teníamos que llegar a la octava y que lamentablemente desde que ya está ahora adelante tenemos que asumir? Bueno, exacto. Bueno, es una mala noticia para todos porque esta es una de las medidas que es más extrema de reducción de la movilidad de las personas. Ya las libertades que había, como bien lo señalaba el señor alcalde, de un paso 2 a paso 1 cambian completamente. Indicarles que estas medidas se toman con datos y cifras certeras. Indicarles, por ejemplo, con datos sólo relevantes, que la octava tiene una posibilidad del 18%. ¿Qué significa eso? De cada 100 PCR que se toma, 18 personas salen positivas. ¿Cuánto hicieron ayer? Ayer se tomaron 92 PCR. Eso implica que prácticamente 15, 16 personas van a salir. Y con un poco de mala suerte llegamos a los 20. Exacto. Entonces, estas son medidas que ha tomado la obtenida sanitaria para recordar a toda la población y también el tirón de orejas a todas las comunidades porque no los colaboran. Roberto, ¿qué se puede y no se puede hacer en esta fase? Aquí tengo el plan paso a paso del Ministerio de Salud y lo que está prohibido hacer en la comuna es el funcionamiento de clubes y centros del día de los adultos mayores. No puede funcionar porque son la población de mayor ritmo. Cines, teatro, pub, discoteca, lugares análogos, todo lo que tiene que ver con esparcimiento, extensión, está prohibido que funcione a cualquier horario. La atención de público entre restaurante y café. Tampoco van a poder funcionar los restaurantes y los cafés. El funcionamiento de gimnasios tampoco puede estar abierto a ninguna gente de público. ninguna realización de actividad deportiva, salvo la que uno realice dentro de su patio. La realización de eventos o reuniones sociales y recreativas. Por eso viene el señor alcalde indicada que el municipio solamente va a hacer atención administrativa externa porque las reuniones que están agendadas, programadas con la comunidad, con los sectores, con algunos dirigentes no se van a poder realizar por este motivo. El libre tránsito por fronteras terrestres y aéreas tampoco vamos a poder movilizar al menos que salgamos con un saldo conducto por tres razones principales. Por razón de salud, cuando tengo una obra atendada, por ejemplo, a parmigo, por ir a un funeral de un familiar directo, o porque yo estoy trabajando en una actividad esencial, considerada por el Ministerio de Salud como esencial. Pero ahora surgió para estas personas algo adicional al permiso de la Comisaría Virtual, que es que el trabajador tiene que mostrar y exigir su contrato de trabajo vigente. Esa fue la requisita. Las clases, obviamente, presenciales tampoco se pueden realizar en ninguna parte y la realización de oficios, ritos o ceremonias, que sea lo que se hace en las iglesias, etc., excepto los funerales en los cementerios con la pre-auticación de los saldos. ¿Se medirán los mismos a poco de 20 personas, por ejemplo, en los cementerios? No, ahora se reduce. Se reduce ya a los máximos de 10 personas que pueden ingresar a los cementerios. Director, también hay que mencionar que, bueno, parques, centro de parques y saldos que no han estado cerrados durante todo este tiempo, pero eso, esto, en esta sanería, y luego, la otra consulta, director, las autoridades sanitarias de Santiago, ¿cuánto es el periodo que evalúan para poder ver si esto, de aquí a 15 días, más mejora o continuamos? Exacto. Eso es súper importante y relevante la pregunta porque esta medida de cuarentena mínimo tiene el efecto de 15 días, o sea, dos semanas mínimo, y son evaluables, y por dar un ejemplo, en este caso, Puerto Saavedra recién acaba de salir de la cuarentena y tuvo más de un mes el cuarentena. Y eso, todo lo depende del comportamiento que se dejaba en los forros como comuna de la octava. Perfecto. Con respecto a los inspectores que se suman a la fertilización, ellos pueden ir a funcionar a partir de ahí. Ellos deben ya empezar a funcionar a partir del día de lunes, ya, con las inspecciones en los forros de los locales, como bien señalaba su mercado. ¿Cuáles son las facultades que tienen ellos? Son facultades destinadas solamente, exclusivamente con el tema público, ya, es decir, revisar los forros de los establecimientos, por lo tanto, van a tener las facultades de inspeccionar, a quienes no cumplan los locatarios con esa medida, que la persona que ande circulando va a poder ser detenida para que muestre presente su salvoconducto, que lo habilita a una de estas causales para poder circular. Y también nosotros vamos a fiscalizar a todas las personas que están con contactos positivos, contactos de precios, que estén haciendo su cuarentena en su domicilio. Los otros también, que van a ser controlados y suprimizados también por cadeneros de justificaciones. Van a andar los inspectores también con, digamos, con funcionarios de la fuerza pública. Por lo tanto, también es importante, que es que es cadenero, que a pesar de que hay muy pocos funcionarios y también funcionarios de justificaciones, van a andar también con los inspectores durante todos los días en la calle, también controlando que se cumpla este sistema de la cuarentena. Así que invito a la Ciudad de Lautaro, a la localidad de Villalbúr y también a la Ciudad de Villalbúr, que cumplamos. Esto ha sido irresponsabilidad de parte del sur, por eso llegamos a la cuarentena. No esperábamos nunca eso, pero hoy día tenemos más de 100 personas. Por lo tanto, hoy día el Ministerio de Salud, a nivel nacional, dijo Lautaro, echa en cuarentena. Fuimos responsables, ahora que no hicimos caso, no nos cuidamos, no queríamos, pero hoy día tenemos que dar toda nuestra fuerza, nuestro apoyo, para que esto bajemos la densidad y salgamos de esta cuarentena porque si en estos 15 días, si no logramos bajar las 103 personas que están hoy día con los co-activos y las 4 personas con ventilador mecánico y si seguimos aumentando, vamos a seguir con cuarentena y eso va a perder mucho la ciudad de Lautaro. Perfecto, ahí está entonces... Alcalde, perdón, una consulta. Yo lo escucho hablar de carabineros, lo escucho hablar de detectives, pero ¿el Estado, el Gobierno se preocupa de enviar, por ejemplo, personal militar? También van a estar en la calle. Eso también tiene que haber. Hoy día en Temuco también hay muchos carabineros, o sea, muchos militar tanto puestos en las calles también. Aquí también esperamos lo mismo. Voy a tener unas reuniones porque me voy a llamar por teléfono también al jefe de zona, pero también para ver también cuánto estarían llegando también los militares. Esto parte de día sábado, a las 5 de la mañana. Gracias, alcalde. Gracias, sí, Ricardo. Ahora te está escuchando, Patricio, de Radio Virgín, ahora alcalde. Bueno, despacito. Yo quiero conversar con ustedes, porque son ustedes los que salen a la calle. ¿O no? ¿Cómo van a mantener este trabajo? ¿Cuáles son las garantías que tienen ustedes para este trabajo? ¿Garantías en qué sentido? ¿De seguridad? O sea, nosotros afortunadamente no hemos tenido durante esta pandemia ningún problema con respecto a los elementos de protección personal, que es lo que sí o sí los funcionarios de salud tienen todas las actividades y sociales. Hemos encontrado todos los implementos para poder hacer y pues lo mismo hemos tenido algunos casos, digamos, de funcionarios positivos, pero han sido bastante pocos en relación a los meses que llevamos de pandemia y a la cantidad de acciones que se siguen realizando. Porque si hablamos de que tenemos 100, estamos hablando de que potencialmente hay más, hay más que se desconoce la situación. Dentro de esos 103 hay además 97 personas que son contactos estrechos de esos 103. Entonces ya podríamos hablar que tenemos al menos 200 personas haciendo cuarentena. Haciendo cuarentena. Haciendo cuarentena en Lautaro. Dependiente de que sean, les salga la PCR negativa, tienen que hacer cuarentena con el caso índice de las familias. Eso, cuando uno ve todo esto, yo sé que ha sido irresponsabilidad, yo sé que ustedes han hecho todos los esfuerzos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque la gente va a justificar su salida. Claro, lamentablemente nosotros debemos asumir y debemos saber de que estamos en una situación de pandemia mundial. Esto no es una cosa que le afecta solo a Lautaro, sino que a todo el ser humano, en este minuto. Entonces, a la medida en que seamos conscientes, nosotros vamos a poder salir de esto, pero todos unidos. No solamente nosotros, nosotros tenemos un protocolo establecido desde el primer minuto. Y así hemos trabajado y hemos salido adelante bastante bien. Y queremos darle lo mejor a nuestros usuarios, pero siempre contando con el apoyo de ellos y con el procedimiento de ellos. Entonces, salga a la calle cuando realmente lo requiera, con su permiso, como la autoridad lo solicita, y nosotros estaremos ahí para ayudar en lo que dicen. Roberto, bueno, salgamos de aquí, por favor, porque está el alcalde dando su conferencia por allá. No, yo pregunto, Roberto, porque facilito decir todo lo que hemos dicho. Con todo respeto lo digo. ¿Cómo controlamos a esta gente? Este fin de semana tú lo viste, lo observamos y lo conversamos. La gente andaba en la calle como si... Total, la semana pasada no me pasó, esta semana salgo con mi familia. ¿Y ahora cómo? Bueno, ahora ya la fiscalización va a ser mucho más extrema. Ya la Ceremi incluso va también a mover equipos, porque está reforzando la... Primero, la medida de cuarentena se toma en las comunas que están más complicadas en tema de contacto. Por lo tanto, el foco de fiscalización está mucho más acotado para la Ceremi, por lo tanto, van a haber fiscalizadores también, no solamente los fiscalizadores del municipio que van a ser autoridad sanitaria en ese momento, sino que también gente de la Ceremi se va a reforzar para venir a hacer controles a lo que ya indicábamos anteriormente. Porque a mí me preocupa, y yo sé que a ti te preocupa, le preocupa al alcalde, le preocupa a ustedes, porque ustedes van a tener el personal trabajando ahí de frente con los... Exacto. Nosotros no podemos dejar de no atender a las personas, porque incluso uno de los permisos que la gente puede sacar en la comisaría virtual es para una atención de salud. Por lo tanto, nosotros debemos primero a entregar las prestaciones de salud que por ley nos corresponde, pero también tenemos que recordar a nuestros funcionarios y la cantidad de prestaciones probablemente vaya a reducirse en algunos aspectos para hacer nuevamente estas rotativas de turnos más extensivas y poder cuidar a ellos y también cuidar a los pacientes. Por supuesto, porque aquí si son ustedes los primeros infectados, ¿quién atiende a quién? Exacto. Entonces, por eso que hemos dispuesto y con la organización del señor alcalde de un nuevo decreto interno para que haya una rotativa especial de turnos en los funcionarios de salud que nos va a permitir la continuidad de la atención y también el resguardo de los trabajadores. Gracias, Roberto. Gracias. Nosotros seguimos preocupados con todo este asunto. Vemos aquí personal. Ellos son el equipo COVID de la UTAR. Y bueno, y a tomar las medidas, a tomar todas las... y hacer todas las diligencias que sean necesarias en esto. Alcalde, yo tengo que hacerle consulta porque usted va a tener que ponerse en contacto con la gente, con la Intendencia, con la Salud Regional, porque vaya de todo lo que usted ha llamado, ha invitado a la gente a ser responsable, ahora no va a faltar el que diga yo soy más diabo que la ley, pues. Yo tuve contacto con la Intendencia en la mañana temprano. A mí me llamaron alrededor de las 10 y tanto y yo sabía, pero no había que informar nada a que el ministro lo hiciera. Nada, por si no era oficial, claro. ¿Me entiendes? Y yo voy a ser irresponsable de decirlo antes de los medios de comunicación, antes del ministro. Algunos lo subieron a las redes sociales que estaban en cuarentena, pero eso hay que tomarlo con calma. Pero yo ahora voy a poner en contacto con el jefe sola para que lleguen más funcionarios de militares que también adoptaron y voy a hablar también con el Intendente si me pueden mandar a los guardados más policiales también con un carabineros también a su hogar. Ahora, ¿en su fuero interno? ¿Un golpe? Un golpe va a estar pegando. Me imagino, me imagino alcalde, y disculpe, porque nadie espera esto para su ciudad. Nadie. Es doloroso, ustedes lo ven. Es doloroso porque hay mucha gente que vive del colorito, de vender algo, a lo mejor verdura, fruta, que vive de algún ingreso mínimo. Y esa gente no lo va a poder hacer. Entonces, los supermercados como siempre venden harto y caen en harta plata y ellos no van a poder hacer así. La gente es chico, no van a poder vender en la calle. Así es. Entonces, por eso mismo tenemos que cuidarnos y ojalá, ojalá que bajemos esta pandemia y salgamos luego lo más pronto posible. Que nos vaya bien, alcalde. Y cuente con nosotros. Los medios de comunicación estamos para eso. Que tome este asunto con calma, cuando va a comprar, tome la distancia, que se cuide, porque este tema es súper grave. Gracias, alcalde. Gracias a ti. Bueno, este es el mundo en que estamos viviendo ahora. Se nos cambió la chapa, se nos cambió el color, se nos cambió todo. Entramos en cuarentena este sábado. porque el sábado, el sábado es oficial y domingo es oficial, pero nosotros entramos a partir del lunes, lo oficial. Claro, nos sumamos los... el cambio es el fin de semana ya comienza y ya no estamos en transición, sino que ya no estamos en la cuarentena por transición de fin de semana, yo creo que ya en cuarentena, cuarentena. ¿Qué golpe? Ojalá que sirva. Es un golpe, para mí es un golpe muy doloroso, no puede ser nunca. para aquellos que dicen que esto no es pandemia, que es un invento, bueno, aquí lo estamos comprobando. El tema es que muchos pacientes incluso desde Relaciones Públicas están tratando de ir recopilando como una medida de poder tratar de insistir en el tema de la prevención, el poder ir tomando testimonio de personas que efectivamente han tenido COVID para poder digamos ver o que nos puedan contar cómo ha sido la experiencia, porque han habido casos efectivamente que por fortuna no les ha tocado tan fuerte, pero a otros casos que han sido súper complejos, por lo menos hay estudios que indican que pacientes que están conectados a este lugar mecánico su cerebro digamos envejece 10 años, entonces hay una serie de repercusiones bastante complejas. Terrible, no estamos viendo Aldo, que sea para mejores noticias. Esperamos que cuando nos veamos sea para contar mejores noticias. Gracias.